de las fiestas de Coahuila, en una presentación de las chicas de las noches del fútbol y su servidor, además de Mr. Green. Nos vemos al pillo, en los terrenos de la feria, en las fiestas de Coahuila. No falte, ¿y usted va a estar en dónde? Mañana vamos a estar en Reynosa. Con el favor de Dios. Claro que sí, vamos a estar toda delenco de Acábatelo. Mañana nos vamos para allá tempranito. ¡Acábatelo! Y ahora, vamos con la segunda gran finalista. ¡Adelante! Esto es la gran final de La Viva Vive. Yo soy como bebés, paloma en libertad, que le roba la vida, momentos nada más. Yo soy la que tú crees, no tengo que ocultar, no vivo con prejuicios, ni temor a los demás. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz, como estoy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carne y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Soy una mujer que cuando ama, se entrega sin medida. Toda, 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 no sé si soy mejor o peor, tan solo soy, una sencilla y frágil soñadora. Y soy así, soy así como muchas de ustedes, que sueña, que lucha y no descansa hasta que lo logra. Ni más, ni menos. Romántica nací, y nunca cambiaré, con todas mis virtudes y defectos ya lo sé. Amo a mi soledad, no le tengo al reloj, me siento realizada y feliz tal como soy. Soy así como soy, con mi forma de actuar. Soy feliz como estoy, y no voy a cambiar. Yo soy una mujer de carina y hueso, yo soy una mujer que se enamora. Soy una mujer de carina y hueso, yo soy una mujer que cuando ama, se entrega sin medida. Toda, 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 no sé si soy mejor o peor, tan solo soy, una sencilla y frágil soñadora. Soledad, no sé si soy, soledad, no sé si soy, soledad. es el único anote que te voy a hacer. Se te olvidó que estabas en televisión y las cámaras jamás las tomaste en cuenta. Te voy a decir una cosa. No, 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 no. Oye, todavía no califico. No, no, no. Todavía no califico. No, pero te estoy hablando del comentario. Tú puedes estar para donde quieras y estás bien metido en el tema musical. Y el director de cámaras tiene la obligación de seguirte hasta donde estés. No, no, no. Definitivamente. Estás equivocado. Si la cámara, ven para acá. Si la cámara está viéndome aquí y yo estoy en el escenario, yo volteo y le hablo a la cámara. Te voy a decir una cosa. Para que la gente en casa, para que la gente en casa se sienta incluida. Se sientan incluidos. No es una novela. Está en un escenario. El señor. El escenario es una obra de teatro. El escenario es una obra de teatro y te tienes que dirigir a la gente si está en casa. Se ve que no sabes de producción. Claro que sí. Claro que sí. Disculpenme, señor Chavana. Hay unas tomas que se llaman tomas subjetivas. Cuando estás hablando en un área directo y la cámara está de este lado. Eso es lo más fino y lo más sutil que viene siendo en una publicidad o en la mercadotecnia. Así es que excelente. Gracias. Señor Chavana, sacas la voz de lo más adentro. Tienes un apoyo extraordinario. Subes, bajas, vas, vienes. Eres una cantante consagrada. Este único consejo que te di, te lo di.